En lo que va del año, El Porvenir se ha convertido en el distrito que presenta mayor incidencia delincuencial. Los últimos hechos de violencia han cobrado la vida de 17 personas, un sinnúmero de extorsiones y un promedio de 26 víctimas heridas por arma blanca y de fuego. Y se ha visto por conveniente empezar en los distritos que tienen mayor incidencia delincuencial. En el distrito, El Porvenir, hasta en lo que va del año, estamos hablando del 2013, y ya tenemos 16 homicidios. Es el segundo distrito en la incidencia de este tipo de delitos después del distrito de La Esperanza. El 90% de los homicidios han sido cometidos con arma de fuego. Entonces hay que analizar, hay que ver, y esto por parte de las instituciones que forman parte del Comité Distrital y del Comité Provincial y de nuestra Policía Nacional. En ese sentido, y con la finalidad de determinar estrategias que disminuyan la cifra de acontecimientos delictivos en el distrito Zapatero, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEC, realizó la primera sesión de coordinación descentralizada, buscando el compromiso y trabajo conjunto de las instituciones de la localidad y la Policía Nacional. Claro, nunca una sociedad en ninguna parte del mundo tiene cero delincuencias. Siempre hay un porcentaje que se maneja por parte de las sociedades civilizadas. Hay sociedades que tienen mayor incidencia delictual y hay sociedades que tienen porcentajes menores. Cuando hay incidencia delincuencial, cuando hay picos elevados, entonces tiene que intervenir la institución que por mandato constitucional es la encargada de mantener el orden público, en este caso la Policía Nacional, porque está preparada y cuenta con armas para combatir la delincuencia. Rafael Ríos, secretario técnico de COPROSEC, señala que la falta de cultura de seguridad ciudadana en algunas localidades de la provincia se presenta debido a la escasa organización de la población, factor responsable del incremento de la delincuencia. Lo que nos falta a nosotros es una verdadera cultura y conciencia de seguridad ciudadana por parte de la población, ya que nuestro primer diagnóstico de que incrementa la delincuencia por falta de organización de la población. No hay una población organizada en la provincia de Trujillo, solamente llegamos a un 2.5% de 960.000 habitantes, que es un aproximado que... De otro lado, en el Distrito del Porvenir se han presentado 43 accidentes de tránsito hasta marzo de 2013. Para disminuir su incidencia, la Gerencia de Transporte de la Municipalidad de Trujillo apoyará con la participación de sus inspectores para el control y la fiscalización del tráfico en esta localidad. ¡Gracias!